Bueno, en esta oportunidad vamos a invitar a un gran músico de acá, de la provincia de Salta, un violinista, ¿no? De la Orquesta Sinfónica, que ha tenido la posibilidad de que grabe mi disco y realmente me ha dado un gran lujo. Quiero invitar al señor Mariano Verón, no sé por dónde anda. Fuerte el aplauso. Fals que está en el disco, que dice más o menos así. Fuerte el aplauso para Carlito Ibañez, ¿está bien? Gran músico. Tú me podrás negar a la luz de tu mirada. También podrás pegarme ese calor que ayer me diste, pero jamás impedirás que aún te ame como ayer y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón. Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón. Aquí en este rincón yo miraré a dar de ser mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar. Si me fallaste tuya en quien creer, hará que comenzar de nuevo amar. Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú. Tú me podrás negar la luz de tu mirada. También podrás negarme ese calor que ayer me diste, pero jamás impedirás que aún te ame como ayer y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón. Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón. Aquí en este rincón yo miraré a dar de ser mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar. Si me fallaste tuya en quien creer, hará que comenzar de nuevo amar. Aquí en este rincón yo miraré a dar de ser mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar. Si me fallaste tuya en quien creer, hará que comenzar de nuevo amar. Si siempre tendré miedo a tropezar con otro, con otro como tú. Si me fallaste tuya en quien creer, hará que comenzar de nuevo amar. Gracias. 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 Gracias.